Cuando hablamos de las coaliciones de la centro izquierda, de la izquierda, de los sectores alternativos, pues parecen estar un poco más avanzadas. Ya ha habido reuniones exploratorias, ya se habla de listas en coalición al Congreso de la República, pero por los lados de la derecha y de la centro derecha no hemos escuchado nada sobre posibles alianzas de cara al 2022. ¿Usted cree que esta vez va a pasar lo contrario que pasa normalmente y es que va a resultar más unida la izquierda que la derecha? ¿Usted cree que esta vez? Hay otros que terminaron subiéndose en el bus para efectos de la segunda vuelta. Lo que creo en todo caso es que sí sería deseable que para estas elecciones el proceso se adelantara antes. Confío en que así va a ocurrir. Senador Juan Diego Gómez, ¿llega la derecha fortalecida para estas elecciones del 2022? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional a lo que tenemos hoy. Siento que se empiezan a mover algunos sectores de izquierda y centro izquierda y empezamos a ver la salida de dirigentes políticos como Roy Barreras, Armando Benedetti, el mismo Jorge Enrique Robledo, de sus partidos. Y eso implica que se están buscando opciones. Creo que dentro de los partidos de centro y centro derecha debemos organizar una gran alianza que nos permita optar por la presidencia del año 2022 y que obviamente nos ayude a mantener la defensa de la institucionalidad, de la democracia y no lo que está vendiendo hoy la izquierda, que es precisamente desprestigiar el gobierno, hablar de una dictadura, hablar de violación de derechos humanos y un montón de hechos que han tratado de documentar, pero que a mi juicio sin éxito están allí. Pero creo que sí, los partidos de centro derecha y centro debemos organizarnos más para dar esas elecciones del 2022. Doctor Rafael Nieto, en la izquierda ya hay una figura clara que es Gustavo Petro. En el centro, por llamarlo de alguna forma, hay otra figura clara que es Sergio Fajardo. Pero en la derecha todavía no vemos una figura que parezca reunir a todos esos sectores. Para usted, ¿quién puede ser esa persona? Todavía no hay una figura que tenga esas características. Y no me parece que sea negativo, pero hay varias otras que pueden entrar en ese juego. Yo creo que la alianza tiene que recoger a la gente de Fico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, a Alex Char y a Cambio Radical, la eventualidad de que Germán Vargas aspire también. Creo que hay que recoger a Dilian Francisca y al partido de la U. Creo que hay que tomar, por supuesto, como uno de los baluartes de esa coalición al partido conservador, que todavía está en un proceso de determinar si tendrá candidatura propia. Además, hay que sumar a la gente de la reserva activa, a los cristianos y a aquellos que tienen fe y al centro democrático. Y es ahí, en esa coalición múltiple, donde hay que hacer la alianza. Una alianza que trascienda a los partidos y movimientos políticos y que recoja movimientos de carácter social de distintos grupos que son afines a esta idea de defender democracia, libertad y economía de mercado en oposición a la propuesta de socialismo, autoritarismo y populismo que está planteando esa izquierda que hoy se llama progresista, pero que es lo mismo de todos los años antes. Y sobre esa base, construir la coalición. Creo que es posible, creo que supone un esfuerzo, pero estoy plenamente convencido de que con un ejercicio de trabajo serio y dejando al lado egos, vanidades y pensando en el bien de la patria, esa gran alianza republicana puede salir adelante. Bueno, senador Juan Diego Gómez, ya el doctor Rafael Nieto se la jugó con algunos nombres. ¿A usted le suenan esos nombres o de pronto le suenan otros? Claro, yo creo que esos nombres son importantes, pero creo que hay otros nombres que podríamos agregar a esa lista, como son el exgobernador de Antioquía Luis Pérez Gutiérrez, como son el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que es un hombre que representa también una línea fuerte de institucionalidad y democracia, y agregaría un nombre adicional del Partido Conservador, David Barguil, un hombre joven, costeño, que tiene una gran representación regional y que podría ayudar a refrescar cualquier fórmula que se pudiera llegar a tener en presidencia o vicepresidencia. Creo que ahí podemos empezar a encontrar nombres y espacios para estas personas. Doctor Rafael Nieto, las últimas encuestas han mostrado una cifra de desfavorabilidad bastante alta para el presidente de la República, Iván Duque. ¿Este gobierno deja debilitados a los sectores de derecha y de centro derecha de cara a las elecciones de 2022? Yo creo que es muy prematuro para sostener eso. Este es un gobierno que ha cumplido apenas dos años y dos meses. Creo que lo que viene es lo que resulta fundamental. Y en esa línea creo que hay que hacer un gran esfuerzo del gobierno para trabajar en dos áreas específicamente. Por un lado, evitar el deterioro del orden público y la seguridad, y por el otro, generar un plan masivo de empleo de aquí a las elecciones del 2022, porque está comprobado que en un país como el nuestro, la clase media es muy frágil y la pérdida del empleo supone en muchos casos la caída, la pobreza de aquel que queda desempleado y es un mucho familiar. Así que creo que esas son las dos grandes tareas. El gobierno lo ha hecho muy bien en materia de salud pública. Tiene estos dos desafíos hacia adelante y de lo que se haga en este tiempo, ya que hasta las elecciones dependerá la calificación ciudadana en su momento. Hacer un juicio sobre lo que está ocurriendo en la mitad del camino y cuando además estamos en plena crisis de la pandemia, con todos sus efectos socioeconómicos, es ciertamente prematuro y además no lo equivocado. Senador Juan Diego Gómez, ya hablamos de Alex Char, Fico Gutiérrez, Germán Vargas, Dilian Francisca Toro, los sectores cristianos, Luis Pérez, Juan Carlos Pinzón, David Barguil. ¿Quién va a ser el encargado de cuadrar tanta gente para una sola foto? ¿Quién puede servir como el gran compromisario o coordinador de esa alianza sobre la que tanto usted como el doctor Rafael Nieto hablan? Yo creo que hay muchas vertientes allí adentro. Creo que pensar en un solo compromisario sería algo pretencioso, pero creo que sí hay nombres que podrían ayudar bastante en eso. Creo que representantes de los partidos, allí tenemos partido de la U, allí tenemos cambio radical, allí tenemos partido conservador y creo que coordinar con esos dirigentes una opción de ir planteando esa gran alianza sería el camino. Es más una construcción en buscar cómo avanzamos en lo que resta del gobierno, en recuperar empleos y en la reactivación económica y cómo mandar un mensaje esclangador desde la derecha, desde el centro derecha para el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!